El Espinosa Hernández, ex-candidato de la Planeña Café. Mire, estamos realizando un bloqueo en Plaza Bella y aquí en el Tecnológico debido al gran fraude electoral que tuvimos en Adzompa en las elecciones pasadas. Por tal motivo, pues no hemos nosotros dejado el Palacio Municipal para que este señor tome posición. Y en este sentido, porque el gran fraude se manifestó a través del dinero de los recursos del municipio, a través del administrador pasado, Leónel Santos Cabrera. Y en ese sentido, nosotros impugnamos la elección, nos inconformamos y jamás nos llamaron a poder tener una mesa de diálogo. Y en ese sentido, pues estamos unidos tres compañeros, que es el de la planilla roja, la amarilla y el de la café. Pero de antemano también nosotros tenemos un tema de compromiso que hizo este señor con el transporte de la CNP en el sentido de que va a dar mototaxis, y en ese sentido nosotros no lo vamos a permitir como organización del Frente de Autotransporte y Organizaciones Sociales del Estado de Oaxaca, que esos compromisos fueron electorales, pero no lo vamos a dejar por ningún momento que se cristalice, porque a través de eso llevaron votos para que ganara. Y nosotros estamos en la posición que la veda de concesiones no se levante en Adzompa. Y esa es una lucha que vamos a tener permanente y la hemos tenido desde 2006, y no vamos a permitir por ningún motivo los mototaxis y los taxis en Adzompa. En ese sentido, nuestra lucha es permanente y estamos llamando al gobierno a un diálogo, a una mesa de diálogo donde sentemos las bases fundamentales para la gobernabilidad de Adzompa, que ahorita está en una ingobernabilidad. Y sobre todo, para que podamos trabajar en armonía en Adzompa, y sobre también, para que no saquen Adzompa nuevamente. ¿El general del gobierno no se ha portado? Bueno, en este momento consideramos que no, porque, bueno, ahorita en el caso de este lado no ha habido ningún llamado. Yo creo que no tardará en hacernos el llamado a las personas encargadas de ver estos temas electorales. Y de antemano, pues, los compañeros de la planilla roja representada por el arquitecto César Luis están en Plaza Bella y estamos en una unidad fuerte para sacar esta mesa todos juntos. ¿El actual presidente ya tomó? Bueno, nosotros, en el mero municipio, no tomó porque está tomando el municipio. Pero, pues, si lo tomó en otro lado, pues, es muy aparte, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es que mientras no existe el diálogo y no existe la mesa, nosotros no vamos a dejar de tomar el municipio y no vamos a dejar estas vías hasta que tengamos una mesa de diálogo. ¿Qué pasaría si quisieran desalojarnos? Miren, si se pretendiera desalojar en este momento esta situación, traemos el aval del Frente de Autotransporte y el Ministerio de Salud de Oaxaca y empezarán los bloqueos en Zacatepec, en Putla, en Fuslahuaca, en Cuquila. Y, bueno, llamaríamos a los compañeros de Valles Centrales porque ahorita está puro atompa. Tenemos a la gente de Etla, la gente de San Bartóbales Barradas, tenemos el asunto del puente de San Jacinto que no lo estamos metiendo en ese tema, y ya sería, ahora sí sería una situación.